Ello está pasando que el agua, cada vez que nos tiran el material, el agua no lo destruye. Aquí lo quemaron para las elecciones y no duró dos meses porque el agua es un manantial de agua de allá arriba. Todo el agua a la cordillera, para acá que coge. Nosotros como organización conseguimos un reto preta a ver si corregían un poco el agua para tirarlo a un caño que había por allá, pero ahora se ha presentado la mejora y el arreglo del nivaje. Nosotros queremos, nos dicen que la calle de nosotros no está en el presupuesto, entonces nosotros queremos que el síndico tome el asunto y nos meta en el presupuesto porque él conoce más la calle que nosotros porque él no salía de aquí. Oye, que nos dificulta. Nosotros aquí, si uno se enferma a medianoche, aquí no sube un taxi a buscarle enfermo. Aquí hay que sacarlo al hombro hasta bajar a la calle. Nosotros exigimos, porque ya está bueno, nosotros tenemos mucho tiempo. Yo misma tengo 17 años viviendo aquí y la mayoría de gente tiene más años que yo aquí. Y nosotros exigimos que nosotros no somos los menos que nos arreglen esta calle porque ya nosotros estamos cansados y siempre vivimos dando el voto y nunca nos hacen caso, siempre nos prometen y nos prometen. En estos días nosotros caminamos y en el grupo de nosotros, de la Junta de Vecinos, hicimos una recoleta y nos fajamos con pico y pala hasta las mujeres a sacar el paio de piedra para uno poder caminar y necesitamos que nos miren. Y al síndico Kevin Cruz, que él siempre venía aquí donde el hijo mío, donde Dani, que él lo conoce muy bien, como la palma de la mano y Carlos Viloria, que vengan aquí, que ellos conocen este barrio y saben cómo está esta calle. Esta es la calle principal de la Caimelita, la calle 15. Ya ustedes estuvieron escuchando la Junta de Vecinos, la nueva opción de este sector. Miren ustedes cómo está intransitable esta pequeña calle. Ojalá que las autoridades atiendan al llamado de estos moradores. Yo soy Antonio López, continuamos con The Primera.